Le damos paso a nuestra amiga Iris de Iris Beauty Salon que nos va a hablar acerca de pestañas y cejas Hola Beto, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos en Iris Beauty Salon Vamos a presentar todo lo que es cejas, pestañitas, uñas Lo que es en cejas, tenemos lo que es el perfilado y diseño de cejas que lo realizamos todo con pincita y hacemos el diseño para mejorar la forma y que quede delicado concordando con el rostro de cada persona Después tenemos también en cejas lo que sería microblading que es una técnica realizada dibujando pelo por pelo Sí, es algo parecido a un tatuaje pero lo realizamos con unas tintas que son especiales El trazo del microblading lo realizamos mediante agujas, microagujas que vamos marcando pigmento, digamos, para hacer el trazo del delineado de cada pelito Hacemos el preparado del color y ahí quedaría, digamos, listo para lo que sería cada clienta lo que necesite ¿Y cuánto tiempo dura eso? Eso dura alrededor de ocho meses a un año dependiendo el tipo de piel de cada clienta es aproximado Al no hacer un tatuaje se va como difuminando después se vuelven a hacer algunos retoques variando el tiempo que necesite cada una pero quedarían las cejas listas y definidas por mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!